Voy a enseñar mi casa. Bueno, me miré hace poquito y hemos estado aliderando con todo, hemos hecho obras en dos cuartos de baño para ponerlo a nuestro gusto porque esta casa antes era de una forma y cuando la compramos pues la pusimos a nuestro gusto y más que nada por enseñar un poco la decoración, no sé, todo. Os va a gustar mucho, creo, y a mí me encanta para mi casa en mi templo y nada. No me enrollo más, vamos a ello y les voy a enseñar.